No pierdan de vista que estamos celebrando la Navidad, como verán vendrá enseguida. Pero la lección de hoy estaba titulada con esta palabra, la conversión, convertirse. La conocemos ya y la hemos explicado, pero rápidamente quiero recordar que la traducción latina de la palabra no es feliz. En griego, cuando Cristo empezó a predicar después del bautismo del Jordán que vimos el otro día y que ahora volveremos a ver desde otro aspecto, Cristo salió diciendo metanoeite, metanoein, el infinitivo en griego significa no, nus, nos, nus es el pensamiento en griego y meta es al revés, invertir, luego por tanto cambiar de pensamiento, esta es la palabra. Metanoein es cambiar de pensamiento y si el nus, el nus, se entiende en forma platónica, para Platón el nus es el alma, es la mente. Metanoeite, entonces es más serio, entonces la predicación de Jesús, metanoeite, significa cambiaros el ser, ala, ya no se trata de pensar, uno puede pensar y seguir el mismo, esto es radical y profundo, cambiaros el ser. Cuando vino el latín tradujo por penitere y digo que esto es delicado, porque penitere en latín, bueno, aquí viene penitencia, de penitere, significa arrepentirse, hacer penitencia es arrepentirse, ¿no?, penitere. Bueno, pues arrepentirse o hacer penitencia no traduce bien porque supone por delante un pecado, una situación mala, tú has pegado a tu padre y al cabo de una hora vas a papá y dices, papá me perdonas, ahora te arrepientes, esto es hacer penitencia, ¿verdad?, la penitencia. Tiene algo del metanoeite, es que tú has hecho una cosa mal hecha y te arrepientes de ella, arrepentirse, pero es muy corta la palabra, tanto no la usen, no usen hacer penitencia ni traduzcan el metanoeite por penitenini, como se traduce en latín, más bien llevarlo al español, convertirse, convertirse sí que va bien, es darle la vuelta a la cosa, tú estás aquí, dale la vuelta y ponlo patas arriba, esto es importante, eso es cambiar de mentalidad, cambiar de forma de ser o cambiar de postura, es radical. Bueno, pues entendamos esta idea, pero retengamos que Jesús, que ciertamente estuvo en Kunrán, en el desierto, y en el desierto tuvo unas pruebas, en las cuales pruebas aparece el demonio, Satán, Jesús se encontraba ante la mentalidad de Kunrán, es decir, un muchacho joven de 30 años, quizá, quizá menos, entra en Kunrán y entra en una doctrina completamente nueva, que era la doctrina de Israel, pero reducida al resto de Israel. Kunrán leía constantemente a Isaías, el inmenso poeta, el hombre extraordinario de visiones, es un evangelista en el siglo VIII a.C., evangelista del Nuevo Testamento, vio al Mesías a ocho siglos de distancia, Isaías, tenía buena vista y buen corazón, se reblora la Navidad profundamente. Lea en el capítulo 11 de Isaías, por ejemplo, o si quieren, el primero, donde dice que todos los sacrificios, todos los sacrificios, Dios se tapa las narices, dice Dios, me tapo las narices ante vuestros sacrificios, me huelen mal, y el incienso que me hacéis me huele a corrupción, y los sábados que cumplís me dan asco, y vuelvo la cara más allá de vosotros. Entonces Isaías, ochocientos años antes de Cristo. Uno se pregunta, ¿cómo sobrevivió este hombre dos días? Pues sobrevivió, y en Kunrán le leían, porque veían que este hombre, a ocho siglos de distancia, había dicho que todo el tinglado de Israel era pasajero, y que vendría un tiempo en que esto se hundiría todo, y que al final entraría una situación nueva. Pero, Israel, los sacerdotes responsables de la religión, y los sabios de la religión, que son los fariseos y los que cumplen la religión, los santos, vieron los de Kunrán, que estos estaban contra Isaías, es decir, estos prolongaban la situación insostenible de la ley y del culto de Yahvé en el templo. Y entonces, contra todo esto se replegaron, Isaías también dice que llegará un tiempo en que toda la esperanza de Israel se reducirá al resto de Israel, un pequeño grupo. Y este grupo somos nosotros, decían los de Kunrán, los monjes de Kunrán. Y ahí se encerraron, aislados del mundo, en el desierto, y en ellos estaba, encendida como una lucecita, la última esperanza de Israel. Y esta lucecita fue tan fuerte que crearon todo aquel mundo del monasterio, con todo su saber, sus lecturas, sus abluciones, que crearon la forma profética de precursor de Juan el Bautista, y que crearon incluso la forma humana de Jesucristo. Estos hombres sabían que el Mesías llegaría, y que llegaría trastocando todas las cosas. He aquí nuestro tema. Ahí estuvo Jesús, y ahí aprendió él, fijémonos qué bien, aprendió él estas cosas, pero al aprenderlas, el tentador se le apareció, Mateo. Ahí está. Cuando uno ve, y te van diciendo, los sacrificios me huelen mal, o sea, como los hacéis postizamente, como las misas de los domingos, los inciensos, no los aguanto, o sea, si oléis a mundo todos, a mundo es el mundo, o leéis a que aguante el sacrificio, es que vuestra forma de ser no es... Isaías va diciendo, los de Qunrán aceptan y meditan, abren todo este mundo ante Jesús, y claro, y viene Satanás, el tentador, Satán en hebreo es el tentador, y se pone ante Jesús y dice, un momento, ¿tú crees que lo que te están explicando funciona bien? La ley que Dios dio a Moisés no es definitiva. Es aquí la tentación para Jesús. ¿Tú crees que no te están tomando el pelo los monjes del monasterio? Esos miedos que tenemos a que Dios un día venga y nos pida cuentas, ¿tú crees que los hemos de desechar? Se puede vivir sin miedos. Oye, y estos ayunos que te están haciendo, están obligando a hacer los monjes de Qunrán, ¿tú crees que está bien que tú ayunes? ¿No sería mejor que tú, en una aparatosa actuación, dijeras, piedras, ponedos de pie y empezad a hacer pan, y las comeremos, y tendremos seguridades? ¿Quién te obliga a ti a ir por el mundo desmontado e inseguro? Recuerden las tentaciones de Israel. No te dicen que Israel no es nada, y que la última luz que queda, este resto de 150 monjes aquí, es todo lo que queda de Israel, y que aquí vendrá el Mesías. No será mejor que tuviera un momento, la ley es poderosa todavía, y yo en nombre de la ley, me subo al campanario, me tiro abajo, y vienen los ángeles de Dios, y me recogen, y no me rompo ni un tobillo. No será mejor que se lo dijeras, he aquí la tentación. Es decir, que el demonio, es el que quiere montar seguridades, y Jesús, como joven, todavía debió temblar y pensar, no me estaré equivocando, no será mejor que me salga yo de aquí, que me están tomando el pelo. Esa tentación es fundamental, queridos amigos, para que entendamos este tema que vamos a explicar hoy. El hombre que de verdad, quiere ir adelante, automáticamente, ya de saberlo de antemano, pero si no lo sabe, de todas formas sucederá, automáticamente, se siente acosado, por miedos, que no le van a dejar en toda la vida. Y todo hombre, que en un momento dado, como Jesús, dice, pues se terminó, ya no quiero más ayunos, del monasterio, y empiezo a comer buenas rodajas de pan, de esas piedras, que yo convierto en pan. Y les voy a dar a Israel, la sensación de que Dios está con ellos, y me tiro del campanario para abajo. O si me eligen, rey o presidente, todos los reinos del mundo, serán míos, y los aprovecharé, para imponer mis puntos de vista, que son los mejores. Y aquí un hombre seguro, son los gobernantes del mundo de hoy, son hombres seguros todos, y así nos va, así nos va. Ya lo veis, cómo va nuestro mundo. ¿Desde cuándo alguien ha dicho que la seguridad conduce a algo? ¿Desde cuándo? Y aquí las tentaciones, mira que San Mateo, parecía tonto, mira, ah, la primera que tomó Jesús, tentación, ah, bueno, tentación, todas las tenemos. No, no, la tentación de las seguridades. Y tuvo que hacer frente, muy joven Jesús, a estas tentaciones, y pensar, con todo, yo prefiero, la inseguridad del desierto sin caminos, está en el desierto, prefiero la inseguridad del desierto sin caminos, que bien que le pusieran desierto al monasterio, ¿verdad? Porque justamente aquello era desnudar al chico, al que entraba, desnudarlo de todo, y vienes con la ley, pues te quedas sin ley, y vienes con una mochila con pan y reservas que ha puesto tu madre, te quedas sin mochila. ¿Qué es lo que hacían en el convento cuando llegábamos? ¿Está visto? Se ha durado, ahora ya no se hace, hace 40 años, venía al superiores, tienes un reloj, déjalo aquí, ¿y cuánto te ha puesto tu padre aquí? Hombre, pues, al final tenía que ir al tiempo, 5.000 pesetas, ponla aquí, yo te las guardo. Y esta ropa, o esta ropa que tienes, si yo tengo unos pobres, por aquí se la daremos, ya te voy a comprar yo una americanita que le va a ir muy bien. Y esto te lo hacían de entrada, pero cada vez que cambiabas de casa, llegabas a Roma, otra vez del superior, para todas las aduanas tenías que pasar, y llegabas desnudo, lo pasabas muy mal, pero por dentro crecía una realidad, y decías, oye, a mí me desnudan cada vez que me pillan, pero yo muy bien, ah, eso es, eso es lo de Jesús, y eso es lo que todo cristiano debería experimentar, cada vez que te pillan te desnudan, y si no salís a la calle, verás, o a lo mejor haces una, no solo porque te desnudan, pero sí, eso es, no me refería a eso, no, sales a la calle, haces una tertulia, si lo miras con buenos ojos, con ojos claros, te desnudan, la gente pregunta, pero tú te fías de, ya te están desnudando, oye, y esta charla que acabas de escuchar, ¿tú crees que debe ser verdad, o este señor es un, ya te están desnudando? Eso debe suceder, debe suceder, a fin de que el hombre se meta para adentro, el hombre seguro del siglo XX, y diga, oye, es que en realidad, no hay nada seguro, oye, yo voy con el sombrero en la mano, y lo voy colgando en los clavos que encuentro, y están pintados los clavos, no se aguanta el sombrero, eso es, esto es lo primero que has de aprender, bueno, pues eso se encontró ante esta realidad, la ley, no, hijo, la ley, no, aquí estamos más allá de la ley, fíjate cómo dio temblar el chico, estos son corruptores de menores, oye, ¿qué pasa? Dios, el Dios Yahvé, no, nosotros, el de Yahvé, el Yahvé no nos acaba de convencer, y, y, y la, la liberación de Israel desde Egipto, hace, hace mil años, o mil doscientos años, bueno, si esto sucede a nuestros padres, pero sucedió para que llegáramos aquí, nosotros somos la esperanza de Israel, bueno, pero, y Caifás, y los curas grandes, esto no sabe mucho de Israel, dirían los jefes de Kunrán, y los grandes sabios, y los grandes santos, los perfectos de Israel, los fariseos, estos son un montón de hipócritas, ¿sabes? O sea, que le iban desnudando de todo lo que traían, aguantas, si no aguantas, te vuelves atrás, y dices, no, 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 yo así, desnudo, no puedo vivir, se vuelve para atrás, y ya está, el Mesías se ha perdido, y Cristo se habría perdido, Cristo pudo andar por caminos, que no son los que anduvo, ciertamente, si hubiese querido seguridades, Cristo no sería el Mesías, evidentemente, y Kunrán le enseñó a ser el Mesías, bueno, pero este hombre vendría sabiendo, no, no, no seamos tontos, pero tú, no seamos, el Mesías, Gracias.